Ya estamos de regreso y bueno, ahí les va que hace 14 años, pasaron de hecho 14 años para que llegara a las salas de cine la secuela de la película animada de Los Increíbles, la cual ya está por estrenarse. Y nuestra compañera, nuestra querida, admirada y adorada Nani Cárdenas nos tiene todos los detalles de lo que será esta nueva película animada de Pixar y Disney. ¡Adelante, Nani! Queridos amigos, la espera casi ha terminado. Pues este 15 de junio vamos a tener el gran estreno que es Los Increíbles número 2. Tuvimos la oportunidad de escuchar a todo el elenco en Los Ángeles, California. Acompáñenme a ver qué nos dijeron. El superhéroe part, el villán part, siempre se ha cambiado. Y cuando me fui a Pixar y dije, creo que tengo la otra parte de la historia figured out. Y nos trajo un equipo y empezamos a gastar dinero y el día de la edad de la edad de la edad de la edad se cambió un año y la pressión es enorme. Y esa plot no funciona. Así que el villán plot continuó cambiando. Creo que hemos terminado con la versión correcta de la edad 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 de la edad. Pero hay algo que se conocen o que se encuentran que hace funcionar. Para verlo en la edad de 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 la edad. La edad de la edad de la edad de la edad directa. No hay lugar real para losalteros en la edad de 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 la edad. Y todo lo que leansé así es. worrieda. Oh, that's going to ruin this, and that's going to ruin that. And, but he's totally right. The house needed to be impressive, but wrong for the family. That was a way of making the surroundings storytelling, which is really what a good production design is. The parenting is a heroic act. Done properly. Ya conozco a alguien que seguro va a comprar el boleto, la taquilla, como con dos meses de antelazo. ¿Cuál dos meses? Y este viernes me la estima. Ya sé, pero que tú eres de los que, bueno, la busan y también, de los que compran los boletos por adelantado y reservan y no sé qué. Los increíbles dos, no se la pierdan, es como un brinco a la infancia. Bueno, de muchos otros ya no les tocó tan infantes. Bueno, de muchos otros ya no les tocó tan infantes.